y creo que aquí como dice el título del vídeo yo lo que le quiero mostrar son cuáles viajes yo no tomo en uber o sea yo prefiero dejarlo pasar y que quizá lo tome otra persona y lo haga y simplemente compartirlo con ustedes y que ya ustedes ha tomado la decisión si ustedes lo tomarían quizá me dejan en los comentarios que ustedes piensan si están de acuerdo conmigo y yo le voy a explicar obvio el por qué si ustedes se fijan aquí este no me cayó a mí fue el hermano mío que me lo compartió hace un par de noches si ustedes se fijaron yo tengo un par de fotos guardadas yo voy a hacer otro vídeo después de éste calculando cuánto me paga a mí en promedio uber por kilómetro recorrido pero no vamos a este vídeo ustedes se fijan ahí ese viaje estaba súper cerquita a 300 metros de donde estaba el hermano mío ahí tenía el turbo más aplicado era un viaje vamos a decir de de 230 pesos por cuánto por 15 kilómetros eso el viaje está más o menos aceptable lo hace un chip más aceptable el turbo más pero qué punto aquí resalta de una vez que ese viaje no está ver y o sea esa cuenta ese usuario no está verificado como verificado mira no hay como por ejemplo ese verificó con un pasaporte o una tarjeta de crédito esta cuenta si ustedes se fijan por ningún lado ese ese usuario esa persona no ha verificado su cuenta de google sopa a mí es la primera red flag o bandera roja o señal de alerta esa cuenta no está verificado y digamos que no un usuario novato o nuevo porque porque la aplicación no me está diciendo aquí que éste a que tiene menos de cinco viajes soy yo asumo que como la aplicación no me lo está diciendo el usuario mínimo ha hecho más de cinco viajes pero el hecho de que su usuario tenga una puntuación de cinco estrellas me dice que quizá aunque aunque ha hecho más de cinco viajes pero la cuenta no es tan vieja porque por más que sea es como los choferes como que la puntuación en algún momento qué sé yo un 4.90 algo 99 como que me daría un chingo más de confianza entonces aquí nada como lo digo o sea eso era lo principal más también en que ese viaje era de noche y ustedes saben que haciendo esto de noche hay que tener si hay que tener cuidado de día de noche hay que tener cuidado multiplicado por 10 entonces a eso que me refiero ya y lo otro es lo largo del viaje también no tanto la zona porque si ustedes se fijan ahí dice que está en puñal para el cliente en puñal pero eso en general eso cuando dice puñal aquí en santiago quizá lo que hacemos en santiago saben pero eso es generalmente por pekín por el área de pekín por ahí de la fuente esa zona por ahí entonces estaba cerca del hermano mío pero era de que para tamboril tamboril de noche hay par de montes para allá que uno no sabe para dónde que se va a meter entonces ese viaje definitivamente mejor no cogerlo entonces otro viaje que yo no cojo la guagua acá que vamos a ver yo creo que está para acá arriba un poquito yo creo que este pero la yo le tiro la foto sobre ese viaje yo no lo cogí si ustedes se fijan donde dice uber el que hay arriba ya el tiempo estaba pasando cuando yo le tiré la foto porque yo me quedé como pensando estaba viendo el viaje en realidad eso por lo menos si era era en la tarde o sea que no era tan tan de noche pero yo preferí no tomarlo si ustedes se fijan el viaje estaba pagando tal vez estaba pagando un poquito más porque el otro eran como 230 por 15 kilómetros este son 14.5 más o menos y está dando 261 igual los ahora tienen cinco estrellas pero la cuenta cita verificada pero que no me gustó a mí estaba súper cerca de mi 600 metros pero el viaje era muy lejos y la aplicación no me está diciendo para dónde yo voy entonces o sea uber es muy tigre o sea cuando hay zona que son o zona muy caliente que ellos saben que la gente no le gusta meterse para allá o son zona muy mala o sea desde campo que se yo área que están que son montes para tú meterte para allá que el carro se te dé barata tampoco te dice para que tú no sepas y miren otra cosa dice un destino adicional o sea cuando hubo que solamente tratando de destino que va de huella lo volvió a habilitar que no lo había quitado cuando hubo el te está regalando a ti un destino adicional o sea que que ellos te lo están dando es porque el sitio para donde tú vas está cabrón la cosa entonces como les decía o sea para mí los viajes son muy lejos lo primero yo no sé para dónde voy ni a quién que voy a montar ni que puede pasar en el camino ese v me está dando un destino adicional si yo sé que la zona para donde voy no es una zona buena puede que sea caliente o puede que es una zona que me vaya a debararte el carro voy a perder mucho tiempo quizá no encuentro otro viaje me va a votar lejísimos de la zona buena donde me pueden caer más viajes y el otro era por el motivo de seguridad este por el motivo de conveniencia y también seguridad un poquito porque la cuenta citada verificada el usuario si tiene sus cinco estrellas no es un usuario nuevo pero no yo prefiero hacer más viaje corto y a lo seguro entonces no mi gente yo lo voy a dejar hasta aquí eso para que ustedes sepan como yo rechazo viajosa que viaja yo no cojo porque en general yo lo cojo todo porque en el mira todos los viajes conviene siéndole sincero a menos que esté como los abusadores de uva la vez se hacen que te mandan un viaje de que para pagar para pagarte 115 pesos lo que sea que te vayan a pagar pero para ti a buscar el cliente está a 11 kilómetros a 7 kilómetros o sea el diablo será que lo va a buscar pero pero en eso para que ustedes sepan que a veces uno le topa sin querer por andar rápido y tiene que cancelar o ya saca pecho ya busque ese cliente pero pero no ya si lo guarda hasta aquí en el siguiente yo se lo va a mostrar el cuánto me paga uber a mí promedio por kilómetro más o menos soy auto de sábado